Y que... ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Moda Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos como veis en febrero, ya dejamos atrás el mercado de invierno Y bueno pues, tenemos la Copa, tenemos la Liga hoy, tenemos la Champions Va a ser un episodio sin duda interesante Y sin más, vamos a comenzar ¿Qué hicimos al final del mercado? Pues... Fichar tres jugadores libres como siempre, Rakitic, Sané y Cesny serán los jugadores que lleguen en el... Siguiente mercado y esto es lo que tenemos, un equipo que está bastante bien Falta Neymar lesionado y poco más Neymar que no sé qué tiempo le quedará, pero bueno Ahora bien va lesionado Vinicius, ex titular y poco más Vamos a comenzar contra Villarreal Tenemos los cuartos de final de la Copa, es a partido único Y necesitamos ganar para meternos ya a la semi La semi ya es a ida y vuelta, ya es más fácil que consigamos llegar a la final Pero hay que pasar esta ronda Y hay que pasar esta ronda y siempre me preguntan por Donnarumma Necesita tiempo para adaptarse, qué pesado ¿Crees que el Villarreal tiene alguna opción de pasar a la siguiente ronda? No defraudaremos a la afición, jugamos afuera, jugamos afuera, hojita de sol El Villarreal está preocupado Es que me da igual que esté preocupado o no, ¿sabes? Me da absolutamente igual Partido en el Estadio de la Cerámica, antiguo Madrigal Y nada, pues vamos con todo Bueno, con todo no Neymar lesionado, Van Dijk también Vamos con casi todo Juega Militao, juega Vinicius, Villarreal Real Madrid Vamos a por una victoria que nos lleve a las semifinales 0-3 Messi, Mbappé y Kevin De Bruyne Son los goleadores en este partido que nos lleva a las semifinales Como decía antes, la semifinalidad y vuelta ya es más fácil Es más difícil que nos eliminen a ida y vuelta Casemiro lesionado y todos contentos Casemiro lesionado, espero que sea leve Todos queremos que sea leve Casemiro, será leve Supongo que habrá una próxima vez Cavani quiere jugar, Cavani Vas a tener tu momento, Cavani, vas a tenerlo Lesionado Casemiro 3 días, vale, bien Y oferta de cesión por Nelson Palacios A buenas horas Es de un año, claro Ya sí habría que aceptar un año Me acabo de dar cuenta de lo de Casemiro No renuevo Hostias, menos mal que me he dado cuenta, eh Menos mal que me he dado cuenta, dije No, ahora cuando termina el episodio, renuevo No No, no No lo he renovado Voy a renovarlo Voy a renovarlo porque aquí nadie quiere perder a Casemiro Nadie quiere perder a Casemiro Vale, Casemiro tiene 125 millones de cláusula La cláusula no es que se baja No es que se baja, pero hay que subirla Hay que subirla porque no quiero que se vaya Casemiro, Casemiro Menos mal que me he dado cuenta de Casemiro Roll para Casemiro Importante, clave Importante cuela Bien, cuanto menos tenga mejor Tres años, cuatro Siempre te dan de margen uno por arriba y uno por abajo A lo que te diga el jugador Cláusula Pues voy a poner 300 y el juego pondrá 150 240, joder Estás poniendo una cláusula en el doble porque esto va a subir a 250 Una cláusula en el doble de lo que tenía ahora Wow Tampoco ha subido tanto de media como para poner en el doble Pero yo no voy a quejar, cuanto más alta sea la cláusula mejor Y sueldo te voy a poner un poco más Dos días Por subirte algo, pero tampoco te voy a subir más Vale, la cuenta es justa Seguramente habría aceptado lo mismo Pero venga, vamos a recompensarle con eso Ya que le pongo una cláusula del doble Vale, pues eliminamos al Villarreal Casemiro renovado con el doble de cláusula Buen comienzo Está bien para ir empezando Tenemos como rival al Betis Al Betis, Betis, que no está arriba No sé dónde andará Nelson Palacios, que rechaza irse cedido Este jugador es un poco pesado Greenwood al United No tiene mucho sentido esto, pero... Pero voy a aceptar Greenwood, canterano de United, que se viene al Madrid Puede irse ahora cedido al United No tiene mucho sentido, pero aquí no va a jugar Jovic, jugador del mes de enero En la Liga Vale 14 goles lleva, eh Máximo goleador del equipo de Liga Por delante de Eriksen Al final También hacemos bastantes rotaciones, ¿no? Cuando viene la Champions Cuando ha venido ahora la Copa Siempre solemos hacer rotaciones Y son los suplentes que juegan en la Liga Supongo que eso influye Tenemos al Betis Y al Sevilla al semifinal Es una semifinal aquí, otra Un mes después, prácticamente Vale, la semifinal Hay que ir con el equipo titular, evidentemente Así que... Habrá que ir con los suplentes contra el Betis Y con los suplentes contra Villarreal Porque después de eso viene El Bayern de Múnich Pues poco hay que ver aquí, la verdad Suplentes y a ver qué conseguimos hacer, ¿no? Jugamos contra el Betis en casa Greenwood juega como titular en este partido Y... 5-1 Pues... Pues bien Pues bien Doblete de Fede Valverde Y un hat-trick de Christian Eriksen Greenwood lesionado Estamos ya pesados con las lesiones, eh Ya estamos llegando a un punto de ser bastante pesados Necesito tener más minutos Dice Casemiro Vamos a ver si estabas lesionado ¿Qué me estás contando? Y viene un partido ahora contra Sevilla Cuento contigo para los momentos de decisivos Como en el siguiente partido que es una semifinal Greenwood una semana, no A ver, si las lesiones están siendo leves Pero... Son muchas ya Ya molesta Molesta que haya tantas Aunque sean leves Palacios, te voy a entrenar No sé Palacios no se quiere ir Es pesado Es un jugador pesado Voy a quitar a Carles Pérez Porque a este jugador es que no lo voy a... Es que lo tengo en venta No sé por qué lo tengo entrenando La verdad Vamos a entrenar a otro jugador Que me interese un poco más Aunque esté en el filial Mira, Fran Martínez 62 de media 17 años No sé qué potencial tiene Pero tiene la flechita de jugador prometedor Y todavía está en el filial Así que venga Lo vamos a entrenar un poco Palacios suba 66 Está muy bien que suba Pero si va después rechazando cesiones No conseguimos nada con este jugador A ver si acepta ya la siguiente que llegue Xavier Real Madrid Sugerencia de Capitanía ¿Me dijisteis? ¿Me dijisteis en comentarios? Que cuando avanzase Cuando fuese a jugar con el equipo suplente Pusiese al equipo suplente antes de llegar ese día Como para intentar subir la moral del equipo suplente No sé si eso puede llegar a funcionar Pero no perdemos nada por probarlo Y ahora me van a hacer preguntas de las rotaciones Porque hemos llegado a este partido Con el equipo suplente puesto en vez del titular Así que nada Primera pregunta, rotaciones No, primera pregunta, Donnarumma Segunda pregunta, rotaciones Eh, bueno, la adaptación de Donnarumma Que está siendo eterna De Bruy está demostrando en esta misma forma Rotaciones Rotaciones Y en la tercera de la racha, ¿no? El Sevilla El Sevilla que se tiene miedo Son las 3-4 preguntas míticas, ¿no? Miedo del rival Donnarumma Eh, rotaciones Y la racha Que esta vez No he preguntado sobre la racha Porque no había más preguntas Que si no, seguro Vale, pues Sevilla Sevilla Sevilla-Real Madrid Semifinales Jugamos en el Pizjuán la ida No sé cuál es la otra semifinal ¿Qué otros equipos hay? ¿Cuál es la otra semifinal? Atlético de Madrid-Barça Con un 2-2 En campo del Barça, entiendo Pues ojito Que el Atlético se puede meter a la final Bueno, pues nada Pues Sevilla-Real Madrid Vamos a por el partido No, jugamos en el Pizjuán Y un golito Un golito O dos Pueden venir muy bien Pueden venir muy bien Virgil van Dijk Y Kevin De Bruyne Han sido los goleadores 0-2 Esto Esto está hecho A ver Esto está hecho Si tiene de sobrado Pero es que, claro Un 0-2 Tienen que meter a Sevilla 3 O ganar 0-2 Y que el partido se decida en penaltis Aunque no sea uno de los fijos A la iniciación Me gustaría contar con más minutos Los minutos Los minutos de juego Ese Gran problema Cláusula de De Pérez De Carles Pérez Pagada por el Betis Ahora vamos a ver eso Y Greenwood Al United Acepta irse Pues Bueno, vale Vete al United No vas a jugar al United Pero Vete Y ahora el tema de Pérez Carles Pérez 12 y medio A ver Yo al Porto le acepté Esos 12 y medio Pero Acepté por intentar Sacarlo del equipo Porque creo que en ese momento Teníamos la plantilla llena Pero ahora mismo estamos En Febrero Y es que en febrero No tengo prisa por vender Sinceramente Y si no tengo prisa por vender Un jugador que no se va a ir hasta junio Julio Pues Podemos sacar más dinero Claramente Podemos sacar más dinero Claramente Si tiene 10 de valor Tío Me va a dejar el juego Meterle 25 de cláusula Por lo menos Mínimo Mínimo Así que vamos a subirle Esa cláusula Y bueno A ver si Algún equipo paga Pero Una cláusula más alta que esa ¿Ralde Promesa cuela? Pues Pues si cuela Si cuela Para adelante 5 de contrato Cuela Cuela No, no cuela Pide 3 Siempre hay una de margen 4 Y ahora La cláusula La cláusula Yo creo que 25 mínimo Voy a poner 100 No sé cuánto me van a poner el juego 30 quizás 30, sí Pues 30 de cláusula Hombre Es bastante más de lo que tenía Es casi el triple Así que Bien A ver casi el triple Bueno Más o menos Más o menos El sueldo Le voy a poner lo mismo Que está cobrando Y a ver si cuela Aquí es un poco jugársela A ver si cuela Es insultante Bueno Pues Hay que salir Y volver a intentarlo No, no sé No esperaba que fuese Porque lo tomase como insultante No sé cuánto voy a tener que ponerle Voy un poco a ciegas No sé No sé, no sé ¿Cuánto debe cobrar? ¿Cuánto debo ponerle? ¿Qué debe cobrar? La verdad es que no No lo sé ¿Qué debería ponerle yo a Carles Pertio? 45 Me ha rechazado Diciendo que es insultante Voy a ponerle 60 quizás Y me va a pedir 80 Yo creo que va por ahí la cosa Creo que va por ahí la cosa Promesa Nos vamos a repetir el mismo proceso Promesa Tengo que ponerle yo los años Le voy a poner directamente 4 Porque no va a aceptar 5 Vale Cláusula 30 Y el sueldo A ver si me lo pone el jugador Sería lo suyo Sería lo suyo Si me lo pone el jugador Tío, es tiempo que me ahorra Porque yo no sé, adivina Pues 60 Le voy a poner 60 Porque es que no sé cuánto ponerle 60 60 74 Claro, es que El problema no lo tengo yo Que he ofrecido poco No, no, el problema Lo tiene el jugador Que tiene mucho 70 Me ha ganado 70 Y todos contentos Vale, Carles Pérez renovado Con una cláusula bastante más alta De la que tenía El triple del varón Que tiene el jugador Y ahora partimos contra Villarreal Villarreal el que nos hemos enfrentado Antes en la Copa Villarreal Que viene justo antes Enfrentándose al Bayern de Múnich Por tanto es un partido De suplentes Es un partido de De cuidado De cuidado Que hemos ganado Los 22 que llevamos Y que es un partido Contra Villarreal Fuera Si juego hoy un partido Donnarumma va a jugar ¿Vale? ¿Continuará vuestra racha De victorias? A ver, he dicho La racha continuará Ojo ¿Crees que el equipo Mantendrá la racha? ¿Por qué me haces dos preguntas Seguidas de lo mismo, tío? Porque no hay rotaciones Como no hay rotaciones Ahora no preguntan De las rotaciones Pero sí va a haber rotaciones Realmente A ver, Gringwood Se pierde partido Por lesión No voy a cambiar A un jugador Para un partido Sinceramente Gringwood está sustituyendo A un jugador lesionado Y está lesionado Él también Juega en MAP Yo voy a dejar el MAP Villarreal Real Madrid Con los suplentes 1-3 Con los suplentes 1-3 Y mantenemos la racha Con el MAP Que marca Camino Cebal Verde Y Fabián Ruiz Trigueros Han marcado Para el Villarreal El único gol 1-3 Victoria Buena victoria Y victoria Que nos permite Seguir con la racha De 23 victorias Hemos ganado Todo ahora mismo En esta liga No sé si vamos A mantenerla hasta el final Pero si los suplentes Empiezan a responder Como ahora Pues igual Igual se puede hacer algo Ojo Ojo que si los suplentes Siguen respondiendo así Igual se puede hacer algo Vamos a depender De los suplentes Para llegar a una liga De 100 puntos O para hacer una liga Perfecta Dependes de los suplentes O de caer En octavos de Champions Es otra posibilidad Pero Pero entiendo Que en Champions Vamos a A seguir alguna ronda más Hay rueda de prensa Juli Vali Está sancionado Mbappé Ligeramente Cansado Por ese partido Que ha jugado antes Y aquí Neymar sigue fuera Bueno Neymar sigue fuera Seguimos a lo nuestro Rueda de prensa Previa al partido Frente al Bayern de Múnich Ya sabemos las preguntas Donnarumma Rotaciones Porque he llegado este día Con los suplentes Si me he olvidado de cambiarlo Y la última Y la última será de la racha O no sé Está pesado A fondo normal Me ha pensado Estar en buena forma Rotar el equipo No te va a jugar El Bayern de Múnich En el Allianz Y la clave Y la clave ya sabéis Que en estas eliminatorias Estampios Es marcar fuera Una vez marcas fuera Tienes ya bastante más ventaja Un gol Incluso dos goles fuera Nos haría mucho Bayern de Madrid 0-2 Dos goles de Messi De Kevin Aruin De penalti Y con esto Con esto Acariciamos los cuartos De final Acariciamos los cuartos De final Buen resultado Muy buena victoria Y como digo Casi imposible Que el Bayern remonte Esto Después de las preguntas En rueda de prensa Viene Donnarumma Ahora A pedirme minutos Me lo pensaré Donnarumma Finde la sanción De Koulibaly Sancionado Ingolo Kante Se perderá Kante La vuelta Tenemos Tenemos jugadores Para sustituir a Kante Sin noticias De Donnarumma Madre mía Que pesadilla Que pesadilla Con Donnarumma Tío Oferta por defruto Recuperado Neymar Vale Eso me gusta Eriksen Que quiere jugar Me lo pensaré De frutos 3-450 Se me han llegado Para pagar 6 Págame 6 Digo yo Digo yo Que si me han pagado 6 Págame 6 De todas formas Ese jugador Después va a rechazar irse Pero Yo pruebo Y a ver que pasa Hay partido contra Valencia En casa No se que partido Voy a jugar hoy ¿Al Getafe? ¿Fuera? Pues Vamos a jugar Contra Getafe Vale pues Valencia El equipo llega bien A pesar de haber jugado A la Champions Y Valencia es un equipo Gordo Está cuarto Hay que ir con todo Hay que ir con todo A este partido Más preguntas ¿Qué? Donnarumma Preguntas sobre Donnarumma No me lo esperaba Continuará la racha Estamos en muy buena forma Los ánimos Que me dan igual Los ánimos Tío Me dan completamente igual Los ánimos del Valencia Donnarumma no va a jugar En esta jornada Pero si a la siguiente Que jugaré yo el partido Y lo pondré manualmente Vale Aquí no se pierde Canté nada Se lo pierde en la Champions Vamos contra Valencia En casa En un partido Que se debería ganar Estamos en muy buena forma Tío Estamos a tope 3 a 1 Vinicius De Bruyne Y Casemiro 3 a 1 Y 24 De 24 72 puntos Y acabamos de empezar Prácticamente la segunda vuelta Es increíble Es increíble La racha que llevamos Los puntos que llevamos A estas alturas Gracias por sacarme No te desanimes No te desanimes Ericsson Hay que estar bien Tío Que estar felices Esto Le vamos a dar fuerte Y Vamos a seguir Con Con un partido Con un partido Que será contra Getafe Va a ser un partido Que juegue Y seguramente Va a ser lo último Que damos En el episodio de hoy Adiós a la buena racha De Ericsson Decían por ahí Bueno Parece que ha hecho Un mal partido Porque tampoco Se le puede crucificar Por un mal partido Madre mía Si viene de una buena racha Y ha jugado Un mal partido Tío Pues Que vamos a hacer Rueda de prensa Getafe Vamos allá No sé por qué Rueda de prensa Contra Getafe O está arriba O está abajo No sé dónde está 24 partidos Intentarás prolongar La racha Sí Estamos en muy buena forma Conseguirá el equipo Mantener la racha Tenemos que intentarlo Vale Pues ahí está La rueda de prensa Tampoco Es que Ya veis que las preguntas Son casi siempre las mismas Y ahora vamos al partido Contra Getafe Partido interesante El Barça está tan solo A cinco puntos El Barça está cerquita Y es un partido este Que se juega un viernes La copa se juega el martes A ver Se podrían hacer rotaciones Pero Necesidad no hay Pero vamos a hacer rotaciones Vamos a llegar A los suplentes Vale Que jueguen un partido más Y Los titulares que descansen Que no se lesionen ninguno Y lo más importante Voy a poner a Donnarumma Y así se callan Y así se callan Donnarumma Venga Entra Entra hijo Entra Venga Donnarumma Entra Ahora se quejará Areola Ahora se quejará Areola Pero bueno Si la prensa me deja en paz Que juegue Donnarumma Vamos al partido Coliseum Alfonso Pérez Estadio de Getafe Para esta jornada 25 Si no me equivoco De la Liga Santander Nos enfrentamos Fuera de casa Getafe Y bueno Pues a ganar con Donnarumma En la portería Si va a debutar Por fin Rodrigo Y Ericksen Y Ericksen Dentro del área Que no falla 0-1 Vaya Vaya dirito De Fabián Al palo Pues acaba la primera parte Vamos al descanso Con 0-1 El partido está muy lento Por culpa de la lluvia Entiendo Y no me gusta No me gusta En serio Estoy jodido Tío No me gusta El partido así tan lento Por culpa de la lluvia Sin comentarios Sin comentarios Balón para Jovic Se quedaba largo Parecía que llegaba al portero No la ha cogido segura Jovic que se la ha llevado al final Y ha marcado gol 0-2 Balón de Ericksen Para Jovic Que dentro del área No falla 0-3 Cero el partido Ganamos 0-3 Al getafe doble De Luka Jovic Otro gol de Christian Ericksen Y poco más Poco más El partido ha dejado Eso Ha dejado el debut De Donaluma Ha dejado también El debut de Cavani Y nada Pues eso es lo que tenemos El debut creo también De Badia Sil No sé si había debutado La verdad Pero ha jugado Ha tenido minutos Nada 0-3 Vamos a la entrevista Vos partidos Y con eso Dejaremos el episodio De hoy ¿Qué nos preguntarán? Donaluma Donaluma preguntarán Vamos a verlo Seguro Donaluma ha jugado de maravilla En su primer partido Con el Madrid ¿Qué opinas de este Excelente debut? Salta a la vista Porque no he pinchado ¿Por qué no he visto Canteria del campo? ¿A qué ha venido eso? No, no ¿A qué ha venido eso? La competencia sana ¿Habéis conseguido prolongar Vuestra marcha victoriosa? ¿Cuánto tiempo crees Que podréis mantenerla? Me preocupa conseguir éxitos A largo plazo Sí Vamos a ver Pues todo el mundo está feliz Todo el mundo está contento Donaluma ha debutado Ya no habrá más preguntas Sobre Donaluma Tenemos un par de mensajes ¿Qué ha pasado? Este ha restazado la sesión Para variar Y Casemiro Que me da las gracias Me da las gracias Justo cuando nos juega Son cosas de juego Son cosas de E-Sports En fin Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós